Por supuesto que es una buena noticia, es el nivel de escrituras de compra de 20 inmuebles en la ciudad del mes de mayo, conocido en junio, porque marcan una tendencia muy muy importante en un rubro que siempre representa y marca el pulso de la sociedad y de la economía de la sociedad, que es justamente el movimiento inmobiliario. La doctora Beatriz Álvarez tiene una enorme gentileza de atendernos, es secretaria del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está en día con nosotros. Beatriz, bienvenida, buenos días, Nacho saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nacho? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, doctora, gracias por la gentileza. Bueno, mañana frío, fin de semana lindo, pero lo que no está frío, que se está calentando y por suerte, gracias a Dios, es el mercado inmobiliario, ¿no? Sí, la verdad que sí, seguimos con la tendencia en alta, tuvimos en mayo 4.590 escrituras, que es un número buenísimo. Es el mejor mes después de 65 meses, así que, bueno, con una muy buena perspectiva. Y todavía sin créditos concretados, tenemos todo el proyecto de los créditos hipotecarios, pero todavía no tenemos, tenemos, solo 130 de estas escrituras fueron con hipotecas, así que, bueno, pensando en lo que se va a venir, vamos a seguir con esta tendencia aún más. Y ustedes, es muy bueno decirlo, yo quiero sumarme, saben que yo quiero muchísimo al colegio, a todos ustedes, ustedes están también haciéndose oír en materia de aportes que el escribano puede dar en todo el proceso, ¿no? Los escribanos siempre acudimos al final, y el escribano tiene los instrumentos y el conocimiento histórico, además por plaxis, justamente para favorecer, acompañar todo el proceso de un crédito hipotecario. Sí, absolutamente. Estuvimos un seminario que, gracias a Dios, tuvimos su presencia, así que en eso charlamos mucho con los bancos. Fue bastante el seminario, muy interesante, muy interesante. Sí, 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 con presencia de dos bancos oficiales y dos privados. Y charlamos de esto, de que el escribano se integre en la primera etapa, con la misma solicitud del crédito para trabajar en paralelo, porque hoy los tiempos, con un dólar todavía fluctuante, son muy importantes. Y el escribano puede intervenir ya viendo cómo está el inmueble realmente, y en paralelo a toda la consideración de la persona como deudor, que podemos ir trabajando en paralelo, y eso sería muy bueno. Y siempre también tomando en cuenta, que Nacho sabe que yo lo digo mucho, que la persona que toma el crédito puede poner su escribano para la compra-venta. Eso es muy importante. Es muy importante, nosotros lo recalicamos mucho. El banco pone el escribano para la hipoteca, pero la persona que toma el crédito puede traer a su escribano, y entonces trabajan conjuntamente esos dos escribanos, pero puede traer a su escribano, a los escribanos que conoce, que le tiene confianza, y así sentirse. Porque ese título, esa compra, trasciende el crédito. O sea, la compra de mi casa de siempre. Así que bueno, para nosotros es importante también recalcar esto. Y la verdad que pensamos que se vienen épocas de mucho movimiento inmobiliario. Así que contento. Usted me decía que hay muchas consultas, y claro, están empezando a darse los primeros créditos, pero una cosa importante, yo sé que es así, pero no es que el escribano le va a cobrar más, el escribano está atasado, está todo nomenclado lo que va a cobrar, pero que lo acompañe desde el principio, no es que le va a cobrar más el escribano, porque lo acompaña desde el principio en todo el proceso. No, por supuesto, sí, definitivamente eso. Nosotros siempre decimos a la gente que en cuanto tiene la idea de comprar o vender, hable con un escribano que lo va a asesorar desde el principio, por supuesto, no cobrándole más, sino asegurándole que todo eso va a ser más seguro. Claro, los títulos, el dominio, el vendedor. Claro, desde el sincrito o concreto, consultar al escribano, le va a contar un poco cómo va a ser la operación, qué necesita, y lo va a dejar más tranquilo en todo el proceso. Que hay que mirar, yo siempre digo, lo recuerdo porque lo he pedido en la facultad, el escribano es un civilista experto, y el plexo civil es nuestra vida. Entonces el escribano conoce toda nuestra vida, de que nacemos hasta que el último acto con efecto vivo es la muerte. Entonces el escribano conoce todo lo que nos puede pasar. Entonces vos tenés el escribano al lado, sabe todo lo que pasa en la vida, desde el punto de vista legal, digamos. Sí, sí, sí. La verdad que acompañamos en los momentos importantes de la vida de la persona. Desde cuando tiene que salir su hijo del país solo, haciendo una autorización para viajar, con la compra de la vivienda ni hablar, también asesorándole en una planificación, donarle a los hijos, hacer un testamento. Para todos los momentos importantes y neurálgicos en la vida de la persona está el escribano desorando. Así que hoy tenemos una nómina por barrio, si la persona no conoce, siempre yo digo, todos tenemos un familiar que tiene un escribano querido, de confianza, y si no, tenemos una nómina, y tenemos dos mil escribanos dispuestos a estar capacitándonos permanentemente, y bueno, y también modernizándonos, porque estamos con las nuevas tecnologías también incorporando a nuestra función. La firma digital trabajaron formidablemente bien y colaboraron mucho en donaciones también, ayudando al plexo y la modificación del plexo. Y una cosa, creo que hubo novedades con el tema del dólar mem, ¿no? Esto creo que ayuda, ¿no? En el proceso. Sí, 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 sí. Porque existía ese parking que era ese momento entre la compra y venta de... Entre la compra y la acreditación del dólar. Así que, bueno, eso el Banco Nación lo pudo solucionar. Así que, bueno, el Banco... Hoy eso fue un paso fundamental para que la operación se concrete más fácilmente. Lo último, Beatriz. La tendencia de, digamos, de junio es que siga esta tendencia, digamos, sostenida de demanda y de operaciones inmobiliarias en la ciudad y yo creo que en el resto del país. Sí, 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 sí. También tenemos estadísticas de Provincia de Buenos Aires, también hay un alza. La verdad que hubo 36% más escrituras que mayo del año pasado. Así que, bueno, la verdad que creo que también la gente compra, sabe que con el crédito un poco la propiedad va a subir. Así que, bueno, está saliendo ahora a consultar, a ver propiedades. Y, bueno, la verdad que también siempre digo lo mismo, le debemos a nuestros jóvenes la posibilidad de comprar su primera vivienda. Así que va a ser... Los bancos están dando muy buenas... Condiciones, se puede... Los créditos, se puede sumar el grupo familiar. Sí, hay bancos que están dando hasta 30, pero además el hecho de que pueda sumar el grupo familiar al pedido de crédito, creo que eso es una posibilidad muy buena. Un gran paso. Y así esa persona, el joven, puede concretar su vivienda. Antes de despedirla, Beatriz, ¿habrá otro cuidado de los tuyos entre el fin de año, de primavera a verano o no? Sí, 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 por supuesto. Suponemos que en octubre, que es el cuidado de los tuyos que se hace federal, que se hace en toda la Argentina, así que, bueno, todavía no tenemos fecha, cuando la tengamos, tampoco lugar. Nosotros en Buenos Aires estamos viendo, pero sí, 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 seguro, seguro. Son dos veces. Nosotros, en Capital lo de Buenos Aires lo hacemos dos veces por año, así que tenemos uno más. El de cómo el último andó muy bien. Un día sábado y en pleno corazón de la agronomía andó un sábado a la mañana. Sí, 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 sí. Lo hicimos, hicimos una jornada extendida, así que, bueno, fue muy lindo. Hubo muchos vecinos y la verdad que para nosotros es un momento de mucha satisfacción. Hicimos unos videítos en las redes con todo el agradecimiento a la gente que la verdad que a veces se emociona. Exactamente. Beatriz, gracias por la gentileza de siempre. Un saludo para toda la barra del Colegio de Estribanos y siempre a las órdenes. No, al contrario. Muchísimas gracias por siempre llamarnos. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen saludo. Muchas gracias. Igualmente, la doctora Beatriz Álvarez es secretaria del Colegio de Estribanos de la Ciudad de Buenos Aires con los números de la cantidad de escrituras que se firmaron en el mes de mayo, cerca de 5.400 y pico de casi 4.600 escrituras después de 65 meses y con una tendencia sostenida en el mes de junio y tendencia al alza para adelante con la novedad impactante de que casi todos los bancos están anunciando líneas de créditos hipotecarios a 30 años con muy buena tasa, con la posibilidad de sumar ingresos familiares y con muy buenas condiciones del mercado que está en plena conversión macroeconómica, financiera y contable en el país.